Si chavales, si, hay que aplaudirme porque he grabado 3 partidos, no, bueno, no he grabado, he jugado 3 partidos y no he grabado, así que hoy tengo que volver a hacerlo Como digo, ayer estaba jugando al elegido, bueno, estaba grabando el decimo capítulo, pero lo que pasó, que luego me di cuenta, es que no había grabado con la capturadora O sea, el partido no le di a grabar, solo me grabé a mi y no le di a la capturadora, así que tengo que volver a jugar, vamos a jugar al elegido Bienvenidos un día más a mi canal, y vamos a por el decimo capítulo, ahora sí, está todo grabando, vamos allá Nuestro objetivo en este capítulo va a ser subir a sexta, nos quedan 5 puntitos, o sea, que con 2 victorias, lo tenemos Aquí estamos en la plantilla y os voy a enseñar los nuevos centrales, los nuevos fichajes, los que elegisteis más, fueron Otamendi y Company No, no voy a dar mucha emoción porque ya se ven aquí los dos Así que vamos allá con estos dos centralacos, espero que la elección vuestra haya sido buena, la verdad es que no hubo mucha duda Muchos, muchos, pero muchos me dijisteis al cabezón de Company y Otamendi, así que confío en vosotros Vamos a buscar ¡Kono! 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 ¡Metele caña! ¡Metele caña! ¡Hasta con la! ¡Le mete caña a Kono! ¡Vamos! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Y no te pongas en medio! ¡Isco, te necesito! ¡Necesito tu magia! ¡La necesito! ¡Ahí está la magia de Isco! ¡Kun! 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 ¡Goo! ¡Gamazo del Kun Agüero! ¡Oh! ¡Wow! Necesitaba la magia de Isco, pero también el golazo de Kun ¡Puto amo! ¡Cómo la esclava Kun Agüero! ¡Uy, uy, 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 uy ¡Eh, tío! ¡Va, va, 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 va! ¡Sí, hombre! ¿Quién es ese? Shulup, Shulup va a correr más que William ¡Claro que sí, hombre! ¡Presión, presión, presión, presión! ¡Ahí está la presión! Ahí está la presión, ahí está ¡Ah! Sigue Cógela, bien Modric, William Se va de uno, se va de uno Se va de dos, ahora se va a ir Míralo como me lo peto, William, William William, William Por favor, métela Bien, Isco, Magic, Magic, Magic Magic, Magic, Magic para Kun Kun con lag, Kun con lag Le importa una mierda El lag y la falla, vamos a la segunda parte Y uno a cero, quiero otro, quiero otro Porque este Giri tiene un equipo chetado de plata Y con los plata nunca se sabe Así que sí, así que vamos A por el segundo Kun, Kun, Kun Pero Kun, métela No me la falles, cabrón No, vamos gordo Vamos cabezón, vamos con pani Con pani tomate, buena Vale, bien Vamos Modric, buena Isco Buena Kun, vamos Kun Vamos Kun, vamos Kun, hazlo Por el equipo Métela Mete ya un gol, tío Está, está, está Lo vuelo, lo vuelo, lo vuelo Lo vuelo, el segundo Lo vuelo Lo vuelo, lo vuelo, lo vuelo Lo vuelo, Luka El rebote Más rápido No, 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 no Que no se te ocurra Que no se te ocurra Marcarme el empate Que no se te ocurra Marcarme Toma Jódete Uf Se lo he quitado Le he quitado ahí En el último suspiro Mira, mira Esto sí que es un suspiro Oh, oh, oh Oh, oh Al palo Mira, ojo, ojo, ojo Ojo, piojo Bien Muy bien Perfecta Perfectísima Perfectísísísísísísima No, mal, tío Mal Tres minutos Solo quedan tres Isco 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 Raffi 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 Vaya Esto se acaba, ¿no? Esto tiene que acabarse ya Uy, que sombrero, por favor Ahí está Se acaba el partido Tres Suntitos Solo uno Solo un partido Y nos vamos a sexta división Chavales Venga, venga, venga Venga, venga Que el ritmo no pare Siguiente rival Bueno Ojo Ojito con el rival Tiene a Gareth Bale Griezmann Isco Jackson Cross Husquets Barangodín Y tiene equipazo Vamos a ver, Giri Que tengas ese equipazo No te da derecho a ser más bueno que yo, ¿vale? Así que te voy a ganar fácil Sí Ya te lo digo ahora Para que te hagas la idea De que no vas a ganar Ahora es cuando me mete el gol Vale, bien, 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 bien No, 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 bien Bien, 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 bien ¿Dónde vas, Isco? Tu Isco es fake El mío es verdadero Tu Isco no tiene magia No Mira, 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 mira No William, William William, William William, William ¡Gualazo! ¡Gualazo! ¡Gualazo, William! Bien, bien, bien Empate, empate Me gusta, me gusta Me encanta Bien ese uno A uno Sí Pero hay que meter el segundo El segundo tenemos que llamar a Luka Modric A que nos haga un long shot ¡Long shot! Ahí, 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 ahí Ahí está Mira, mira, mira la que le voy a hacer con Isco Mira la que le voy a hacer Otra, otra, otra Rip play Rip puta Venga, 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 venga Hay que aprovechar esto Hay que aprovecharlo Vamos 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 Buena, Kun Buena, Kun Vete Te vas Kun Agüero ¡Aguerazo! Golazo ¿Y por qué todo el gato me voy para atrás? O sea, marco un gol y para atrás Es una manía Pero eso Ha sido un golazo Necesitaba al Kun Lo necesitaba Y sobre todo en este partido Que aquí es donde salen las estrellas Y ese no es una estrella Vaya mierda de chute Isco Tírasela Tírasela, William Vamos, William Centrazo Centrazo Gol en propia ¡Oh, qué cabrón! ¿Lo que le ha salvado el portero? Eso no es normal, eh A mí el portero no me hace esas cosas El portero seguro se quedaría mirando Mira, mira, mira Vamos, company ¿Dónde va? Flipado Y el company se tropieza Es que es tonto Buena, portero Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Kun, kun, kun La pasamos ¿Hacemos la guarra? No, venga, va Aquí no somos guarros Nada de guarradas, chavales Vamos a meter un gol Como Dios manda 3 a 1 Vamos allá Vamos 2 de 2 O sea, el equipo chetao de plata Y ahora este equipazo O sea, estamos jugando de puta madre Estamos ganando de puta madre Y... Todo es de puta madre Pita, ¿no? Hemos ganado 2 de 2 Ahí sí Ahora sí Esto sí, joder Uy, pero mira cuántas monedas Mira cuántas monedas Mira, 5 de 5 de 5 Vamos a por los nuevos elegidos Es que todos me gustan, tío Venga, va Solo voy a decir uno No quiero 2 de golpe No, o sea Me voy a saltar las reglas esta vez Solo voy a decir uno Quiero Que me pongáis MC De la Premier Así que ya salen, chavales Comentarios Un MC de la Premier League El que queráis Tenemos money para gastar Ponedlo en los comentarios Eso Dejad vuestro like Sao Si os ha gustado el vídeo Del elegido De este nuevo capítulo Y nada, chavales Suscribiros si no lo estáis Y que un saludo Y nos vemos Con un MC, eh MC de la Premier Un MC de la Premier League Gracias.